Gracias a todos los amigos y familiares por asistir a esta inauguración de Don Desiderio Andramuño. Así se expresaba Don Miguel Andramuño, hijo de Don Desiderio Andramuño y padre del actual alcalde del Cantón Monona. En el momento de cortar la cinta, en la puerta de ingreso al histórico pesebre de Don Desiderio, reliquia cultural que ha sido rescatada y restaurada para que las generaciones actuales puedan observarla. La obra cuenta con una alegoría del Jardín del Edén, donde se pueden ver a Adán y a Eva con la serpiente y la fruta prohibida. Al lado, una transcripción del texto del libro de Génesis, capítulo 1, versos 26 y 27, y el pesebre propiamente dicho, con una arquitectura en pequeño, emulando Belén y Jerusalén principalmente. Gracias a la colaboración de mis hijos y amigos aquí, que se pudo renacer, hacerle posible la reparación del pesebre, que ya se estaba queriendo perder porque no había cómo repararlo. Pero con la habilidad de Manolo, mis hijos, Francisco, y amigos también que colaboraron en eso, se hizo realidad. Entonces, aquí está ya, de nuevo, renaciente el pesebre de papá. ¿A su papá cuántos años le tomó hacer esto? Parece que cada año iba agregando mejor más. Sí, más o menos unos 15 años, pero cada vez tenía que ir aumentado, aumentado ahí, y seguía la ciudad aumentando. Hasta ahora, había sido un patrimonio de la familia Andramuño, pero pasaría a ser de toda la ciudad de Macas. Francisco, creo que, pensó, piensa que dejar de aquí como para hacer un patrimonio, patrimonio de aquí, de la ciudad. Es una religia. Recordó que este pesebre estaba en poder de la Casa de la Cultura por varios años. Sí, pero en la Casa de la Cultura tenía la parte alta y ha habido una gotera en la cubierta y la gotera, no se daba cuenta, caía en el medio de la ciudad. Y eso se pudrió y se hundió. Y casi se desapareció porque yo recién llegué de Estados Unidos, estaba yo allá siete años, y ahí me pasaron a oficio que retiremos porque se va a perder. Entonces, en la casa donde teníamos el Belén, era de mi hermana. Mi hermana vendió la casa, entonces no teníamos a dónde ponerle. Entonces, mi hermana Mélida, me dijo, traigan, lo voy a poner en mi casa, pero ahí tenía ella, una sobre otra. Pero no teníamos más dónde hacer. Entonces, ahora, como ya Francisco Pancho, mi hijo, el juez alcalde, él dio la iniciativa de renacerle al Belén, de mejorarle, de revivirle al Belén. Entonces, se dio eso. Mi hijo Manolo también, él con su habilidad, que también como nieto de mi papá, entonces le dio esa habilidad para poder renacer de Belén. Invitó a la ciudadanía a acudir a ver con sus propios ojos en el Teatro Municipal el pesebre del recordado don Desiderio Andramuña. Bueno, les invito a toda la gente que piensa o que pensaba que iba a desaparecer el Belén, siempre nos reclamaban, nos hacían, que, ¿qué fue el Belén? ¿Cuándo va a sacar? Pues ahora ya tenemos el Belén ya instalado para todo el público, que puedan venir y observar el patrimonio o el trabajo que hizo mi papá. Antes de cortar la cinta, el alcalde proyectó un video transmitido hace muchos años por el canal Teleamazonas, cuando su autor estuvo todavía con vida. Él a nivel nacional quedó segundo lugar en los pesebres a nivel de todo el Ecuador y tuvo muchos premios, muchos reconocimientos. Y uno de ellos es ese documental que lo hicieron en Teleamazonas, que vinieron acá y levantaron un documental bonito, que nos ha costado recuperarlo porque estaba en VHS y ha estado difícil hacer esas cosas. Muchos no saben ni qué es VHS, pero ya lo recuperamos. Y hoy yo tengo aquí este video y quiero presentarles a ustedes, queremos verles el video. La casa de don Federio Andramuño se encuentra en la capital de Morona, Santiago. En esta vivienda se desenvuelve la existencia de este hombre modesto que se pasa casi todos los días de su vida en la cartertería, en contacto con la madera, dibujando y creando de acuerdo con su imaginación. Nunca ha dejado de producir pese a que tiene cerca de 75 años de edad. Pero el mérito de este hombre se concentra en una pequeña y gran obra, el Belén que hizo con sus propias manos, donde cada callestita, a más de haber salido de su imaginación, forma parte de lo que él mismo interpreta en las páginas de la media. Don Federico es un hombre profundamente creyente. Quizás eso fue lo que le impulsó a realizar este trabajo. Me dediqué a hacer esto con el fin de... de... de la base en nombre de Cristo. Haciendo poco, poco de... estas casitas de Belén. De Belén, me pasaron más o menos... digamos que son 15 años. 55 casas de miniaturas forman el Belén de Don Deciderio. En ellas empleó materiales sencillos como la madera y el cartón. Y los recursos que utiliza este hombre son múltiples, incluso algunos personajes como Herodes. Poco de acelerado en los detalles como sus portales en miniatura o algún rincón que le dé más vida a su obra artesanal. El mundo de Don Deciderio Trauño parece ser infinito. Se lo siente así cuando se observa un pequeño foco, un rincón con aves para la casita, con la puerta entornada. Nada así no es posible para este hombre que cada vez ha hecho más grande el Belén. En el Belén de Don Deciderio existe el paraíso y también el nacimiento, aunque no sea el enel de la gente. Este artesano vive siguiendo las enseñanzas de la vida. Tampoco falta el agua en este escenario. El amor de los carpinteros me concentra en cada una de esas mujeres. En el Belén deja de descubrir sus días y la expresión de su rostro es apacible. Continúa sentiendo la vista. La limpieza de esta ciudad en miniatura es ideal. Las casas y calles hay que barrerlas, las habitantes hay que cuidarlas, porque este poblado debe lucir siempre limpio y ordenado. El trabajo de Don Deciderio Trauño es conocido en toda la provincia de Colombia y Santiago. En algunas ocasiones ha recibido diplomas y distinciones. Su habilidad se la reconoce en un mueble o en un marco de un corazón de Jesús. Este hombre, excepto a Genario, vive en su obra silenciosa, su delito. Y mi abuelito, limpia no aguanta las casitas. Sandra Marleni González, Expresate Morona, Santiago.